¡Suscríbete! ¡Un pasaje doble en avión! ¡Un pasaje doble en avión a cualquier destino nacional! ¡Un pasaje doble en avión a cualquier destino nacional! Bueno, esta es la sección para la gente que vive quizás en un cerro que para llegar a su casa tiene que usar el metropolitano, el alimentador y luego subir una escalera de castañeda para toda esa gente que no tiene recursos aquí en la sesión limosna les vamos a presentar el videíto de Junior Silva donde habla que Eric Guelera prácticamente le arranchó a la que en ese momento era su pareja Mayra Couto y que se armó todo un lío en las audiciones para el fondo hay sitio eso no lo sabía y lo contó aquí antes de mostrar este videíto voy a decirle a toda la gente que me está preguntando Chiqui Huilo la verdad mira yo quiero invertirle y no sé cómo hacerlo aquí Chiqui Huilo te va a dar la solución señores porque IQ Option es una plataforma que te va a hacer ganar dinero ya sea con las opciones de divisas criptomonedas etcétera etcétera Chiqui Huilo cómo es eso que no sé cómo lo que tengo que hacer ya sabes solamente te registras en IQ Option y comienzas a no sé deposita 10 dólares y comienzas a generar dinero para ti que te encanta el tema financiero lo puedes hacer ahora eso sí te advierto porque Chiqui Huilo te da te da advertencia porque tampoco te voy a tirar así al fresco te advierto que para poder usar la plataforma tienes que tener al menos un conocimiento básico del mercado saber usar la aplicación saber usar la plataforma y comenzar a ganar dinero esto lo puedes usar en cualquier parte del mundo y eso sí señores no tengan miedo de arriesgar porque lo puedes hacer con un monto bajo así que ya sabes si te encanta la idea te gusta el mundo financiero puedes registrarte en IQ Option aquí en la descripción del video te dejo el link de la plataforma y comienzas a generar ganancias te lo dijo tu amigo Chiqui Huilo así que a continuación te voy a presentar el video de Junior Silva comenzamos con la sesión limosna para esa gente que no es primo y es pobre y que no se ha descargado IQ Option estábamos conversando para cómo no se había ido aparece una persona que mira preocupa palta y se va y pasa de nuevo mira donde estábamos nosotros y se va ese es el que canta el que canten el de los YP y yo estaba conversando y todo agarra entonces la agarra Mayra y se la lleva si ni siquiera saludó ni siquiera saludó ni siquiera dijo hola que tal discúlpame y todo agarra en su desesperación agarró y se la llevó y le dijo Mayra por favor ayúdame en el casting por favor para hacerlo porque si no no me van a elegir al final no voy a estar y entró a hacer el casting lo eligieron a él y por hacer ese casting así la eligieron a Mayra y por eso quedaron los dos mía te la dejo esa no la es a mí ay ay me gustaba también por eso la quimera que tenías con Eric mi causa con Joel mi causa tú ya habías trabajado con Eric con Eric no nos conocimos ahí y cuando nos conocimos en verdad tuve la peor impresión de él la primera vez que lo vi lo peor lo odiaba ¿por qué? me quería pegar ¿en serio? a ver Junior Silva dice que odia a Eric Guelera a mí Eric Guelera me cayó mal el primer día que lo conocí sí ¿quieres que te diga por qué? a ver invítame invítame para la siguiente entrevista no ¿quieren que lo diga o no? ¿cuánto estamos hablando ya? ya lo vamos hablando ya cumplimos la duda uy qué pena ya para la otra llámalo a Yanotti llama quien sea o sea tú entraste y dijiste ¿quién es este güey? te va a contar ¿te cuento o no te cuento? así un resumen un resumen de por qué me cayó mal la primera vez que conocí a Eric Guelera bueno ya estabas ahí estábamos haciendo el casting el casting era el segundo casting pero del fondo hicimos dos el segundo casting tenía que ser en parejas entonces yo en esa época estaba con una actriz estaba con Mayra Couto en esa época y supuestamente en parejas yo fui a hacer el casting con la pareja que nos asignaron o sea fuimos hicimos la prueba y todo entonces cuando ya estábamos haciendo afuera estábamos afuerita con unos actores más estábamos acá al costado y yo estaba este estábamos conversando para cómo nos había ido aparece una persona que mira preocupa palta y se va y pasa de nuevo mira donde estábamos nosotros y se va ese es el que canta el que canten el de los yaipén y yo estaba conversando y todo agarra entonces la agarra a Mayra y se la lleva si ni siquiera saludó ni siquiera saludó ni siquiera dijo hola que tal discúlpame y todo agarra la jala a Mayra y Juan se la llevó y ¿qué le pasa a este weón? ¿qué pasa? que estamos conversando cualquiera pregunta se va a jalar una persona o sea que tiene que malcriado ¿qué le pasa? saluda cualquiera saluda invítame al cine no sepe y se la llevó y dijo ¿qué le pasa? hasta que se quedan conversando un rato y se quedan conversando un rato encima o sea tú quedas parado así ¿qué tiene? y todo el mundo está mirando ¿qué le pasa a Mayas? y al final este entraron y salieron de donde se estaba haciendo el casting nos ha malcriado entonces este sale y digo puta ¿qué le pasa? terminamos y todo y al final lo vamos a estar explicando y cuando empezamos a grabar en Ayacucho ya lo fui a conocer ya lo fui conociendo a Eric y me cayó recontra bien y es más todo un día nos les hemos pasado visitando Ayacucho y todo yo le dije oye brother ¿qué pasó Mayas? tú le preguntaste le pregunté ¿sabes que me caía hasta el perno el día en que te conocí? ¿por qué? me dijo ¿por qué se hiciste eso? y le conté lo que te estaba pasando y me dijo mira ¿sabes lo que había pasado? de que ese día del casting eran parejas pues la pareja que me habían llamado para que haga el casting conmigo que era una mujer no fue y el jefe de casting me dijo si no entras ahorita fuiste no ibas a estar en la serie entonces el desesperado ha salido a buscar por todos lados a una mujer para que para que pueda hacer el casting con él y a la única persona que conocía poco en ese momento porque Mayra había trabajado en Del Barro era Mayra por eso que en su desesperación agarró y se la llevó y le dijo Mayra por favor ayúdame en el casting por favor para hacerlo porque si no no me van a elegir al final no voy a estar y entró a hacer el casting lo eligieron a él y por hacer ese casting así la eligieron a Mayra y por eso quedaron los dos te la dejo te la dejo eso fue lo que pasó así y si mi primer empezó a jugar y si me caía pero después ahora es mi brother ahora es mi causaza quien yo quiero muchísimo y tenemos hemos tenido mucha química en la televisión hemos hecho radio juntos también en radio moda hemos estado entonces sí tenemos una amistad hasta el día de hoy y cuando estuvimos en al fondo también hemos grabado muchas escenas con Eric y en de vuelta al barrio tuvimos una una escena en la que nos hemos vuelto a reencontrar Eric es un gran amigo mío hasta el día de hoy pero sí mi primera impresión pensé que ibas a decir un gran actor es buen tipo es buena gente es buen tipo estás lanzando así pero no Eric en la actuación Eric en la actuación es tiene un carro bonito pero no no es un gran actor sí sí lo ha hecho muy bien y creo que el personaje de Joel le ha funcionado tanto porque creo que si lo hubiese hecho otra persona no hubiese tenido el éxito que hubiese tenido ese personaje creo que Eric lo hizo y le sacó el jugo y lo explotó al punto en el que ese personaje es lo que es por la chamba que hizo Eric entonces se lo merece y yo le tengo y yo soy feliz de que a Eric le vaya muy bien y que tenga una excelente familia porque yo lo quiero un montón es mi gran amigo fuerte aplauso para Junior me estás viendo la vueltita de tu carro uy que arraso no sí Eric conozco a su familia conozco a su a Allison a su hijo a su hija Flavia o sea la he visto crecer o sea sí he estado presente en la vida de Eric porque es más en las giras dormíamos juntos dormías con Eric a ver con ese problema no pero pero no había beso pero no había beso claro no eso ya no pues como en las concentraciones acaso el Kun y Messi este no 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 pues no con beso pero es que verdad no como desfogaban la tensión no o sea con Eric cuando tocaban la gira y era cuarto doble ya pues me tocaba y nosotros siempre siempre con Eric pero has cucharado con Eric no 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 se deja no es una cucharada de amigos no no nos hemos hecho masajes nos hemos hecho masajes una vez nos hicimos masajes pero normal pero nunca pero nunca tenés una reacción no nunca es natural pero de patas es de patas de patas nomás de patas una hiela de sangre de patas no pues sin mirarse a los ojos porque eso ya es eso ya es otra cosa no 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 todo bien pero es que hay límites no lo supimos entender supimos darnos cuenta de eso pero tienen todo un día dijimos somos amigos o no ya pues no somos amigos o no somos amigos claro pero como patas claro no la de Star Wars casi la de Star Wars no 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 pero si con Eric hemos pasado un montón de cosas o sea somos amigos nos hemos contado cosas muy íntimas somos yo si lo a Eric si lo considero un amigo amigo tengo patas bastante pero si a Eric yo lo considero un amigo si de todas maneras creo que por eso que ha funcionado tanto por eso creo que ha funcionado tanto había muy buena química si por eso funcionó porque si tú me decías la verdad yo con Eric no voy a hablar no voy a hablar de ese tema porque me cae muy mal me rompí ese corazón no si pero pasa pasa en la actuación de que tú ves en la ficción dos personajes que tienen buena química en la actuación pero afuera no si es que claro pasa pasa de todas maneras pero si nosotros siempre nos hemos llevado bien desde o sea desde que se aclararon las cosas ese día que estábamos grabando en Ayacucho desde ahí ya o sea mi versión cambió y yo le dije oye brother por lo menos avisa ¿sabes? avisa pes que te ibas a llevar o que sea en ese momento que mi pareja o sea lleva lo que sea avisa oye por favor un ratito chicos tengo un problema brother estaba desesperado porque el casting se estaba por cerrar o sea ya la cámara la estaban guardando y yo no había entrado a hacer el casting y necesitaba en ese momento tener una persona porque si no no iba a estar en el fondo del sitio y por eso fue que pasó y dije ah lo entendí pues compadre claro para todo y Gracias por ver el video.